Y Brampage es una de las personas que le quedan. Él siempre dice, eh, bueno, chicos, me reto, me pelo. Pero el weón se quiere pelar en verdad. Porque sabe que le queda bien. A mí también me queda bien pelada, eh. Te lo juro, me hicieron una edición. Sí, confirmo, confirmo. Lo busco, lo busco. Te lo juro. Mira, lo voy a buscar, lo voy a buscar. No, no, no busquen nada, Mari. No muestren nada que nos manejan. Que no, de verdad, mira. No, 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 no. Tranquila. Le voy a sacar la foto. Mándale al grupo de chicas, por favor. Excelente. Listo, listo, baneado. Wow. Wow. Bien peladita.